Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Achar Recreativos. Hoy te voy a enseñar a realizar el efecto de Super Slow Motion con material que está a 24 frames por segundo. Material con el cual normalmente no sería posible crear una cámara lenta. En DaVinci Resolve, gracias al Retime Process y al Motion Estimation, especialmente a Optical Flow, vamos a poder realizar este efecto de una manera fácil y relativamente rápida. Pasemos a DaVinci Resolve y comencemos con el video tutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve y para hacer el tutorial un poco más sencillo, he separado el mismo clip en diferentes estados y con ello van a poder utilizarlo. Es importante para este efecto que cuenten con DaVinci Resolve Studio. Una vez estamos acá en la línea de tiempo, quiero que se fijen. Este primer clip que tengo acá es el clip original. Está a una velocidad normal. Y tengan en cuenta que este clip está a 23.97 frames por segundo. En este segundo clip, en el que tengo acá, ya he hecho una reducción de velocidad. Fíjense, este está al 100%, este lo he pasado al 25%. Y en este segundo clip ya tenemos un aproximado de 6 frames por segundo. Veamos cómo se ve la reproducción sin ningún efecto. Podemos ver en este caso la reproducción, cómo va escalada, como una especie de stop motion o este efecto que se crea al crear películas a partir de fotografías, como esta técnica que se usa en estas películas de plastilina. Y tenemos el clip y claramente no se ve un slow motion. Ahora, en este siguiente clip ya he habilitado en las opciones de video el Retime Process denominado Optical Flow y la estimación de movimiento denominada Speedward Better. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo estoy haciendo en este momento con ustedes o en tiempo real? Es porque este efecto, estos dos efectos son pesados. ¿De acuerdo? Necesitan una velocidad y una capacidad de procesamiento de cómputo por el equipo que es realmente pesado y si lo quisiera hacer con ustedes en tiempo real tardaría aproximadamente entre 2 y 3 minutos en este equipo en el que estoy trabajando. Y es aquí donde es muy importante y antes de que lo veamos el resultado, habilitar el Render Catch Smart. Este Render Catch Smart va a procesar en segundo plano los clips que tengan un efecto como los que estamos utilizando acá. E inicialmente va a salir acá una línea de color rojo. En este caso ya es de color azul porque ya se ha procesado el efecto y puedo reproducir el clip en tiempo real. Fíjense, en 24.97 y tenemos este efecto de Slow Motion. Mucho mejor y muy diferente a lo que tenemos acá de este cuadro a cuadro y este Stop Motion. Y antes de continuar, no olvides, puedes reservar clases personalizadas conmigo. El link para reserva está disponible en la descripción. Continuemos. Por último, acá en este clip que ustedes ven acá, yo ya apliqué la segunda opción que tenemos para poder utilizar este efecto y poderlo ver en tiempo real, como lo ven acá. Y es hacer un uso de la opción denominada Render In Place. Fíjense que este ya tiene un nombre denominado Render 1. Y si yo quisiera hacer lo mismo con este clip para que los cambios que yo haga el clip no afecten y no hagan que se vuelva a cargar este Render Catch, puedo darle clic derecho. Y fíjense en esta cuarta opción denominada Render In Place. Le damos clic acá. En este caso y en este punto utilizaría el codec DNX HR. Si ustedes trabajan en un equipo Mac, les recomiendo utilizar Apple Pro REST. Y en el tipo estoy utilizando el DNX HR SQ. Me parece suficiente para el clip que estoy utilizando en este momento. Importante activar, porque esta última opción no está activa por defecto, renderizar a la resolución de la fuente. Ya que si por ejemplo este video estuviese en 4K, pero mi línea de tiempo es Full HD, si no activo esta opción, va a crear un Render en HD. Y si yo al final quiero exportar en 4K, pues estoy perdiendo calidad en este clip. Entonces es importante renderizar a la resolución de esta fuente. Una vez le damos en Render, nos va a preguntar en qué parte de nuestro dispositivo queremos almacenar este video renderizado. Y una vez finaliza este proceso, con este clip demoró más o menos un minuto, tendrían un video tal y cual como este último de acá. Ahora, para mencionarles de qué manera hice el proceso de bajar la velocidad, si no lo conocen, es mediante Retime Controls. Y este Retime Controls lo activamos rápidamente con atajo de teclado Control R. Fíjense, tengo esta opción o puedo ir a la opción de Clip, fíjense, Clip y acá tengo Retime Controls. Voy a habilitarlo acá con Clip, Retime Controls y puedo cambiar su velocidad fácilmente. Con este clip, cambio de velocidad y se lo baja un 25%, ¿de acuerdo? Si no quisiera hacerlo de esa manera o si quiero agregar más o menos puntualmente, puedo seleccionar acá en la parte de arriba, justo acá, no acá abajo porque acá recorto el clip, acá en esta parte de arriba y fíjense que en este caso cambio la velocidad, aquí está un 43%, o si lo bajo un más, podría colocarlo, por ejemplo, un 20%. Entonces tendría aún menos frames por segundo y se vería de esta manera. Pero una vez hemos hecho ese Retime Process y adicionalmente hemos habilitado Optical Flow, como lo tenemos en este clip, Optical Flow, que es la última opción acá, y adicionalmente el Speed Warp Better, que es la opción de estimación de movimiento que utiliza inteligencia artificial y que es más detallada, pues este es el resultado final de este proceso. Y bueno muchachos, de esta manera tan sencilla es como podemos crear estos Super Slow Motion con clip que no están grabados o dedicados para este efecto. Importante mencionarles que si tienen elementos que tengan un movimiento aleatorio muy fuerte, quizá en este caso el cabello, allí podríamos tener alguna serie de artefactos, pero en este caso da un resultado muy bueno. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Chao, chao.